Un saludo, Elisani les envía un saludito y un abrazo incondicional a, wow, la revista. Una gran noche de la música, ¿cómo te sientes? Emocionada de estar aquí compartiendo con mis colegas, con mi familia, con todos los del género. Vengo con grandes proyectos, de hecho, acabo de llegar aquí a Miami. Para mí era muy importante estar aquí presente, apoyando a los nuestros. Ahorita tengo que coger un avión porque tengo un concierto del cual tengo que estar presente en Puerto Rico. Mi primer concierto, Believe. Y mi nuevo tema que debutó el domingo, Careta. Dándole mucho apoyo a la mujer y al hombre para que no pierdan la dignidad y recuerden siempre tener el amor propio. Yvi, mi reina, gran amiga, prácticamente mi madrina, Olga Tañón también. Tuve la oportunidad de cantar con ella en las Sances en Puerto Rico. Estoy apadrinada por grandes artistas que dicen que yo soy la promesa. Gracias. 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 Gracias.